Le voy a compartir esta canción nueva, antes de nosotros regresar. Me miro, ya mire, sonrío y le sonreí, y yo la insiste a bailar, y ella me dijo que sí, yo la tomé de la mano, y me la llevé a la pista, y allí fue que me di cuenta, que ella era tan bonita. Y yo la insiste a bailar, 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 y ella me dijo que sí, yo la tomé de la mano, y me la llevé a la pista, y allí fue que me di cuenta, y yo la insiste a bailar, y yo la insiste a bailar, y yo la insiste a bailar, Tan duro, baby